Me senté en la sala, entonces ella salió de la recámara con el vaso de veneno y me dijo perdóname, que se lo eche. En ese momento yo la levanté, no sé cómo pude levantarla, la subí al carro y la llevé a la clínica. Ahí estuvo media hora, ya no aguantó, ya no pudieron hacer nada, nada por ella. Alberto vivió una tragedia. Viudo y padre de dos hijos, la lectura fue un asidero para retomar el rumbo. Había momentos en que no quería hacer nada, me deprimía y todo, entonces tenía yo material para leer en la casa, tenía yo los periódicos, me llegaba, los empezaba a leer y me distraía, me abrían la mente otra vez. La lectura te explica la vida, te explican los momentos, te explican las tragedias. Encuentras las causas, encuentras los motivos y encuentras la forma de salir adelante. Alberto ha sido lector del Universal por más de una década. Él vive en Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca. El periódico es vital para este hombre, sin embargo, para que llegue a sus manos, el camino es largo y en ocasiones accidentado. Pues él nomás dice, a mí me guardas el Universal, me guardas el Universal y así llegue tarde o noche, yo lo vengo a traer, así no venga yo dos, tres días, me lo guardas y yo paso a recogerlo en la semana o fin de semana. Lleva o truene o se desgaje el cerro, se caigan los puentes que vienen hacia Tlacolula. Él quiere su Universal. Yo vivo en una comunidad retirada de la capital. Últimamente sucedieron fenómenos naturales muy fuertes, se cayeron algunos puentes, algunas estructuras escolares se cayeron, se salieron los ríos, la comunicación se cortó. Cuando no llegan los veo en la red, entro a su página de internet y ahí me mantengo informado todo el tiempo. El Macario Chetino es mi escritor favorito, porque él ha sido como mi maestro de cabecera. Colecciono la, primero la sección de finanzas, ahorita es cartera, entonces la colección está en la casa un montón con cartera y más que nada y me sirve porque las columnas de Macario Chetino, le saco copia y la reparto, la reparto a los profesores, a los panaderos y a mis amigos. Mis hijos ya leen, ya empiezan a leer, están aprendiendo a leer, se están formando y dentro de la formación yo les estoy inculcando el hábito de la lectura. La mujer de la que yo me vuelva a enamorar tiene que leer el Universal. Con imágenes de David Méndez, Cristina Pérez Stadelman, El Universal TV.